¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Vamos a Smarrer! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Lolita! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vente, mamá! ¡Vente! ¡Vente aquí, mamá! ¡Estás enojado, mamá! ¡Qué pachón! ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? Voy a coger tus bebés, ¿ok? Voy a coger tus bebés, ¿ok, mamá? ¡Vente, mamá! ¡Vente, Lola! ¡Que Lola, Lola! ¡Mento! ¡Que mento, mento! ¡Que sasa! ¡Que maman a ti! ¡Mamá! 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 ¿Puedes comidita a Jalapeña? ¿Me da la leche a Jalapeña? ¿Por qué no quiere comer? Gracias. ¿Puedo sentirla? ¿Está Jalapeña? Ay, no, baby. Aquí está. Un poquito más. Un poquitito más. Qué mamá. ¿No quieres, mamá? ¿Ustedes bebés? ¿Qué, mamá? ¿Qué me llama, mamá? ¿Qué pasa, mamita? Oh, me encanta. ¿Qué me llama, mamá? No sé en qué lío me acabo de meter. Tengo que darle comida al baby. Bueno, tía, mamá, Lola. ¿Qué está llorando ahí? ¿Cuándo el baby está llorando, mami? Bueno, tía. Ya saqué a Pina y a Monca. Ahora voy a sacar a Lola. Ella, she just uses the yard. Y le voy a dar comida al baby. ¿Cuándo? 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 Ay, no, mami. Ay, no, mami. Un besito para... Un besito para ella, ven, ya. Ay, no, ay, no. Vamos comiendo. Ay, no, mami. ¿Cuándo? 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 Time to give the baby food again. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué pasa, Lolita? Sí, ella está buena, chica. No sé si va a hacerla. Ella va a seguir dando comida así con la mano, con la jeringuilla. Y, espero que ella se quede fuerte de suficiente para que ella quiera comer sola y quiera ir para donde la mamá a comer. Ella se acerca a la mamá, pero como que no encuentra la tetita. Ay, mami. Ay, no, no, no. Vamos a terminar la jeringuilla, por favor. Lo menos vamos a terminarla. Oh, esa es una buena chica. Es una buena chica. Es una jalapeñita, mami. Oh, buena mamá. Buena chica. Estaba a dormir en mi mano. ¿Está pipiando en mí? ¿Está pipiando en mí? Realmente durmí cuatro horas. Siempre los cuento para asegurarme que ninguno está debajo de la sábana o algo así, que lo auspicie. Logré darle por lo menos una jeringuilla y media. Y, she should have finished at least all of this, porque it should be like one tablespoon. Creo que el estomago de ella no puede aguantar tanta comida, porque she's so little. Oh, my God. That is so cute. That is so freaking cute. ¿Qué te desea, Loli? Esa mami. ¿Quieres estar ahí? I can't leave you out there. ¿Qué te desea, Loli? ¿Qué te desea? ¿Qué te desea? Es una 11 de la mañana. Y... I have a meeting con Jenny. To talk about neutral lighting. Work, work, work. Hi. 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 Hello, Poppy. I know. Sorry, I changed it last minute. No do mi nada. Con todas las piezas, hacer algo así. Como hay. Que tenga small, medium, large. I love what you did here, but I think what you should do is do como que una para el traje. And I was looking at the general cost of shipping that we ship. Grammy. Okay, so what I want to talk about today, which is the most important, is starting to discuss volume 2. Ya termine mi meeting. It was a good one. Empezamos a hablar sobre volume 2, the neutral lighting. Que, you know, it's my, mi marca de ropa para mujeres que es sostenible. Y I'm just excited. Like, I've never been so excited for something for so long. It brings me a lot of joy to work on neutral lighting. So, gracias a todos que ya apoyaron. Y espero que me sigan ayudando, apoyando la marca. Compartiéndolo con, you know, your friends, your families, your girlfriends, tu novia. En verdad que would mean so much to me. Anyways, ahora tengo que trabajar, tengo que hacer el marquedeo para neutral lighting. Y también tengo que terminar de editar mi vlog. I am really sorry que los vlogs han estado como que not consistent. I have had so much in my life recently. O sea, yo estoy manejando muchas cosas. It's too long. Oops. Can I give jalapenos some food? Um, cute in your money. Hi, you're in me. Hi, y'all. I'm so hungry. I think I should, mom. hoy es domingo so usually, sorry, tengo esta cosa de matar los mosquitos porque los mosquitos están brutales aquí hoy es domingo y usually los domingos si tengo el tiempo I spoiled the dogs, so estoy haciendo aquí un arrocito con salmón al corillito y se los voy a dividir y I'm kind of tired, estuve trabajando en cosas de YouTube de mutual lining so me estoy dando un traguito, este es mi traguito nuevo favorito es limón tonic water y vodka y obviamente mmm, que refrescante super light estoy snackeando en estos peanuts que son unos peanuts que conseguí en the Asian market en New York siempre que ir para New York yo me compro como que yo me traigo una caja, literalmente I check in a box of food snacks de New York, especialmente como que snacks chino pero estos, money papi me jukió I'm obsessed tiene unos peppercorns y es como que un poquito picante picadito and it's so good ok, aquí tenemos la comida peanuts bowl some kibble salmon, rice sit thank you wait good girl wait alright, moquita, come in ok, moquita's crate is a little empty right now porque ayer ella vomitó y le estoy lavando su little pillow pero ahora she's gonna be in there con la sabana she's getting some crate training porque she needs to learn how to be inside so oh my god ok good girl falta la comida de Lola pero ella se la voy a dar más tarde porque ella comió como a las 4 de la tarde y nada más unas 7 eso se la voy a dar un poquito más tarde I'm gonna go enjoy my drink y voy a ver un poquito de keeping up with the Kardashians porque literalmente lo que quiero ahora mismo es como que tener un momento de no usar mi cerebro para nada I'm so tired I'm like literally so tired la marca youtube los perritos Lola I'm just stressed out you know sometimes you just need to do nothing so te prendo las luces de my office me encantan estos string lights lo compren en Amazon shout out to Rincón Paddleboards ellos me auspiciaron el paddleboarding el surfing para el vlog de Rincón well they gave me a free service and I love them I love them oh my god los amo como como business owners I love them as people so si están en Rincón quieren hacer paddleboard surfing I think they also do kayaking I'm not 100% sure pero vayan para el Rincón Paddleboards porque son un amor son una chuchelería more than just a pretty face la que tengo en mi mano es Hanna Peña y es la más chiquitita bueno una de las más chiquititas Lola tenía dos ella tenía total siete puppies dos de ellos eran super chiquitos jalapeña jalapeña una de las más chiquitas y el otro la otra la otra estaba igual que jalapeña no quería comer una de las más chiquitas es su vida difícil una 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 esa es la chiquita muy duro jalapeña mami wow están tremendas pero terminaste dos de ellas, uno más solo uno más mami, tienes esto mira la luna, ella está luchando no luchas mami no te luchas mami un besito buena chica mandale mucho a jalapeña y a cinco bebés y a Lola puedes decir mami yo creo en ti, todos están rooting por ti yo sé, te vuelvo con tus hermanos y hermanas ustedes siempre hablan de aquí puedes ponerlo de aquí puedes ponerlo de aquí puedes ponerlo de aquí Dios mío esa cosita tengo hambre bacon deluxe de una nuggets dame los de cinco vamos vamos Wendys voy a comprar una chica de la iglesia pero estaba sentiendo Wendys se volvieron a entrar en la casa cuando estaba en la palma y pregunté por su mano y la cámara para nuestro futuro juntos no 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 se le hinchó un ojito todo el día estuvo de lo más bien se le ve tan y tan mal oh my oh my esta comiendo sola she's eating by herself no 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 no